En la situación en Córdoba hay que distinguir lo que es Córdoba Capital, lo que es Cura Brochero y lo que es el resto de las circunstancias judiciales. En el resto de circunstancias judiciales se ha ordenado la reapertura de la actividad judicial, entre ellos de los cuatro laborales, porque son las más cercanas que pueden ser nuestro Villa María, se ha ordenado la reapertura en condiciones presenciales y con la utilización de todos los recaudos sanitarios y la implementación del trabajo electrónico, del teletrabajo. En Córdoba Capital, en Cura Brochero, por distintas circunstancias, en Córdoba Capital por el desarrollo de la enfermedad del COVID-19 y en Cura Brochero porque el edificio en donde se realiza la función tribunal dice un desastre, entonces tiene un laburado nuevo porque no se puede acabar, porque ya está todo apretado, es un desastre. Es más, yo tengo un caso de otro lado, que me está complicando muchísimo la apertura por urgencia, porque uno puede pedir, en casos penales especialmente, la habilitación del receso sanitario en materia de urgencia para tratar de estar investigado con nuestros presenciales, la habilitación de urgencia, la habilitación de urgencia. Bueno, todas cuestiones relacionadas a los derechos muy postergados. Pero lo cierto es que en Córdoba la actividad ha cesado, en Córdoba Capital, prácticamente, y que los jueces del Poder Judicial han sido muy reacios a rehabilitar electrónicamente o de manera efectiva la actividad jurisdiccional, porque en general hay un montón de gente que no puede haber resultados en los pleitos que tienen, que los abogados no pueden cobrar, que haya sucedido prácticamente un desastre. O sea, esto tenemos que sumarle una tranquilidad, una pasividad en nuestro organismo de representación, como son los colegios y abogados de la Federación de Abogados, y además tenemos que sumarle la inactividad total de nuestro organismo previsional, que no ha tenido en cuenta que hay un montón de abogados que viven al día, y no le han provisto ni siquiera ningún subsidio para que puedan sobrevivir en estos meses, por lo menos en las cuestiones alimentarias, y no hablemos de lo que son las cargas de mantenimiento en cualquier estudio. Esto genera una gran disconformidad, ha sido el sentido central de la marcha, de la justicia, es un servicio esencial que no puede permanecer cerrado, que la actividad de los abogados es un servicio esencial, porque protegen a la gente de los abusos en esta época de excepción, ¿no es cierto?, y además les permiten ejercer y proteger sus derechos, y eso garantiza la paz social. Eso ha sido el objeto principal de la marcha. Que nosotros lo sufrimos acá, como vivimos acá, también en todo el interior. Ahora estamos trabajando, e incluso presencialmente, yo he estado tanto en Cuarto, como en Huincar de Mancó y en La Bulaye, hemos estado en el estudio, ejerciendo nuestro trabajo, realmente en condiciones que no son las óptimas, pero sí que permiten que la tarea se realice. A esto se suma, en el interior, cuando se reen estas cosas, vienen todas juntas, en el interior, a los que están en actividad, y a los que en la sociedad de Córdoba, los que están en función, en lo limitado que han hecho en teletrabajo, decidieron hacer un paro el día martes y miércoles, los empleados judiciales. Yo creo que con toda la razón del mundo. Pues, le han echado contratado, no le han pagado los aumentos salariales prometidos, no han hecho los reajustes salariales que tenían que hacer, pues, de los ascensos que correspondían, y además, salió esta aberración, más que parece que hubiéramos retrocedido algunos años, hacia donde estaba el matrimonio, en donde le han recortado la jubilación, en el jubilado con ese gran emblema que tenía Schiaretti, y bueno, parece que también ha sido otra gran mentira. Todo eso generó que se organizara un paro en todas las sedes que estaban trabajando, y en las sedes de incórdoba que estaban en teletrabajo, los días martes y miércoles, que ha inmovilizado a la justicia. Entre Recuerdos, se pretendió hacer una marcha de abogados reclamando por la reapertura integral de los tribunales, el teletrabajo y todo lo demás, con lo que yo estoy de acuerdo, y por otro lado, en contra del paro judicial, y con lo que no estoy de acuerdo. Yo no voy a participar en un grupo de abogados que estaban ahí. La marcha fue un fracaso, a tanto que no se hizo, entre Recuerdos, es decir, fracaso por ausencia. Yo no voy a participar de donde se cuestione el legítimo ejercicio del derecho de defensa de los trabajadores respecto a su puente de trabajo y de sus remuneraciones. Me parece que eso, si nos peleamos entre los magnificados, lo que siempre se lleva en la torta, y lo que son los verdaderos responsables, como es el poder judicial de Córdoba y el poder político de Córdoba, estamos listos, no podemos perder entre nosotros, tenemos un peleado contra él. Exactamente, Daniel. Una pregunta, ¿está previsto alguna reunión, alguna otra medida de fuerza en lo que resta esta semana, o quizás la otra? Mirá, yo participo además de un foro nacional de abogados penalistas, de un foro provincial de abogados penalistas, de los abogados autoconvocados de la provincia de Córdoba y del grupo de abogados de Río Cuargo, en todas estas. En las distintas agrupaciones se están estudiando más gestiones para llegar adelante. Ahora es hora que hable el poder judicial, que hable el poder político. Claro. Eso debe ser un gran error, un gran error del gobierno nacional, no declarar actividades financieras de abogacía, y no haber instado al poder judicial a que ejerza su autonomía y estableciera reglas de trabajo conforme la gran inversión, porque la plata que se destina en la justicia, que se recauda en la justicia es tremenda, es tremenda. Y se ve que la inversión tecnológica no ha dado su fruto, o no está, o sucederá como ha sucedido en tantas otras cosas, que no se ve porque lo que se recauda no está donde tiene que estar. ya sea en los recursos técnicos materiales o en los recursos técnicos.